A esta hora hablamos de otra noticia que enluta al país, especialmente al mundo del ciclismo, porque ayer falleció Germán Chávez, una joven promesa de este deporte, mientras que rodaba por las carreteras entre Bogotá y Tunja en compañía de su papá. Un camión los arrolló. Jairo Niño ha seguido de cerca el desarrollo de esta tristísima historia. Jairo, usted ha hecho contacto también bajo la lluvia. Cuéntenos qué se ha conocido, qué ha trascendido de este hecho. Alejandra, buenos días. Mire, hablamos con la Policía de Tránsito y Transporte, quienes nos señalaron que el conductor quedó en libertad, pero continúa vinculado al proceso hasta que no se esclarezca lo que sucedió en este trágico accidente. Por otra parte, hablamos también con Jonathan Chávez, quien perdió a su hermano Germán, pero también a su papá. Nos hablaba precisamente que ayer salieron a ese entrenamiento como lo hacían habitualmente. En los últimos días habían intensificado precisamente toda la jornada deportiva porque Germán iba a participar en la Vuelta a Colombia que inicia el 16 de junio. Faltaban tan solo 5 kilómetros para llegar nuevamente a Chocontá después de este entrenamiento y fue cuando sucedió este trágico accidente. Él ya llevaba como todos los años, uno en su preparación en el día a día desde el inicio de año con sus objetivos claros. Incluso hablé con él ayer en la tarde, esta mañana. Él estaba muy feliz porque se sentía en una condición muy buena para esta Vuelta a Colombia. Las metas de él estaban muy claras. Estaba feliz, feliz de poder estar en la disputa. Lamentablemente hoy la vida nos quita a nosotros, a la familia, a dos personas muy importantes. Mi papá también falleció, como su mujer se lo dice. Él feliz de podernos acompañar en los entrenamientos, de vernos cumplir las metas a cada uno de nosotros y siempre orgulloso como nosotros de él. Jonathan, el hermano de Germán, también es ciclista profesional. Los familiares nos señalaron que Germán se caracterizaba por ser una persona muy colaboradora, siempre ayudándolos a toda su familia a salir adelante. Deja lamentablemente una hija de 8 años de edad. Se espera que en el transcurso del día el cuerpo del padre llegue nuevamente acá al municipio de Chocontá, donde también está Germán, el cuerpo de Germán, en medicina legal.